Tú, tan sensible tú, delicada y excitante, Sencillamente tú, como imaginé, abandonada entre mis brazos, como te imaginé. Y te amaré, siempre te amaré, mientras escuche tu voz, Y te amaré, profundamente te amaré, en la montaña yo te amaré, Y te amaré, sobre la hierba yo te amaré, como imaginé. Tú, apasionado tú, adorable y caprichoso, Sencillamente tú, poeta y soñador, El mejor amante y mejor amigo, sencillamente tú. Y te amaré, siempre te amaré, siempre se escuche tu voz, Y te amaré, profundamente te amaré, en la montaña yo te amaré, Y te amaré, sobre la hierba yo te amaré, bajo la lluvia yo te amaré. Tú, sorprendente tú, tan romántica y ardiente, Y te amaré, sencillamente tú, me haces tan feliz, Y te amaré, 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 siempre te amaré, siempre te amaré, Mientras escuche tu voz, y te amaré, profundamente te amaré, Y te amaré, en la montaña yo te amaré, y te amaré, Sobre la hierba yo te amaré, bajo la lluvia yo te amaré, Y te amaré, profundamente te amaré, Y te amaré, sobre la lluvia yo te amaré.